¡Suscríbete al canal! ¿Bien? ¡Ah! ¿Libreta de matrimonio? ¿En qué anda esta niña? ¡Se casaron! ¡Pero miren esto! Me pregunto qué dirá tu amado hermano cuando sepa de esto, señora Melek Jacob, Jacob, tengo grandes noticias para ti ¿Qué pasó ahora, Shukran? Esto te dejará impresionado ser un shock Bien, vamos Sé que tienes algo que decir, pero escúchame primero Lo mío es más importante De verdad, no creo que sea más importante que lo mío, pero adelante Mi mamá va a cederme sus acciones Al principio no quería aceptarlas, pero ella insistió mucho Tuve que decirle que sí Jacob, ¿eso es cierto? Son excelentes noticias, mi sultana Pero le daré algunas acciones a Melek, porque es mi hermana Ay, son de nuestras hijas Jacob, no seas ridículo Shukran, te perdoné hace poco No me presiones Primero tienes que ver esta libreta Y entonces dime si tu amada Melek seguirá siendo tu tesoro ¿Por qué tienes esa libreta? Es de matrimonio Así es Tu hermana es muy impulsiva No sabe cuándo detenerse Se acaba de casar con Selim ¿Dónde fue que la encontraste? Involucraron a Canaan en todo esto Me pregunto cómo engañaron a mi pobre hija Vi cuando ella intentaba esconderlo Gracias, Shukran, vete ¿Qué piensas hacer? Vete, Shukran Sí, está bien, voy abajo Yacub llamando Sí, hermano ¿Puedes hablar ahora? Sí, por supuesto Te preguntaré algo, pero tienes que decirme la verdad Está bien, te escucho Te casaste con Selim, ¿cierto? ¿Cómo lo descubriste? Shukran vio a Canaan escondiendo la libreta de matrimonio Ella me lo dijo Sí, nos casamos Nosotros nos amamos mucho Tuvimos que casarnos a escondidas para que Maksud no nos detuviera Realmente iba a decírtelo Lo siento Pudiste decírmelo antes, Melek ¿Crees que hiciste bien? Claro que no, Melek Lo escondiste Hermano, sé que tienes razón Pero teníamos que hacerlo Si lo hubiéramos dicho antes, todos se involucrarían Todos dirían que tengo que ir a la universidad Que somos muy jóvenes, que lo pensáramos Y no queríamos eso Por favor, compréndenos De acuerdo, Melek, está bien No estás enojado conmigo, ¿sí? No se trata de enojo Me preocupa cómo se lo vas a decir a mamá La pobre quedará devastada ¿Crees que podamos decírselo juntos? Por favor, no me dejes sola Ella no se va a enojar si lo hacemos juntos Está bien De acuerdo Lindo hermanito, muchas gracias Bueno, ahora tengo que colgar Hablaremos después, ¿te parece? Está bien Mamá Así que se casó, señora Melek No sé qué voy a hacer ¿Cómo le diré esto a tu hermano? Tenías que hacerme esto a mí también Ya estamos en una posición difícil Conoces a Maksud Y tu hermano Jakub está confundido Se debate entre dos familias ¿Quieres que termine enfermándome de la pena? Mamá, yo amo mucho a Selim Y él también me ama Pero no se trata del amor, hija Me ignoraste tanto a mí Como ignoraste a tus hermanos Maksud no me importa Y tampoco lo que opine Y a mi hermano Jakub se lo acabo de contar ¿Por qué te estás poniendo en contra? Por supuesto que me pongo en tu contra Primero que todo, mira la edad que tienes ¿Cómo se ganarán la vida? ¿En qué trabajarás? ¿En qué lugar van a vivir? ¿Pero qué van a hacer? ¿Acaso crees que el amor lo puede todo? Mamá, yo puedo trabajar y estudiar Selim también está trabajando Jakub no dijo nada, ya ves ¿No se enojó? Todo el problema, mamá Es por lo que dirá Maksud Si él no fuera así No hubiéramos tenido que escondernos de nadie ¿Sabes de lo que es capaz? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿De qué estás hablando, ninja? Maksud, Maksud, detente Tú detente, mamá La voy a matar ¿Qué es este matrimonio? ¿Qué matrimonio? Por eso mismo no dije que iba a casarme Por tu culpa Porque lo único que sabes hacer es gritar Melec, cállate, por favor ¿No ves que se altera? Pon atención Te divorciarás lo antes posible Porque si no lo haces ¿Sino qué? ¿Piensas matarme? Por el amor de Dios, cierro la boca ¿Por qué no tratas de entendernos? ¿Por qué no me respetas? Mi hermano Jakub me conoce menos Pero es mucho mejor hermano que tú ¿Tu hermano Jakub, ah? Tu hermano Jakub Desde que llegó ese infeliz Ustedes se volvieron locas Pero ya verán nuestro hermanito Él y los Yorukán se arrepentirán Ya verán ¡Maksud! ¡Maksud! ¡Nos mataré a todos! ¡Nos mataré a todos! ¡Maksud! ¡Hijo no! ¡Te volviste loco! ¡No te basta con todo lo que has hecho! ¡No, no me basta! ¡No me basta! ¡No me basta hasta que los mate a todos, mamá! ¡O entonces que ella se divorce! ¡No, no, no! ¡Maksud! 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 ¡No puedes salir de la casa! En Dios Todopoderoso, ayúdame ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice para merecer este castigo? Mi hijo arruinará su vida ¿Qué hacemos ahora? Contéstame Está bien, mamá No te pongas mal También arruinará la vida de su hermano Pero ¿por qué tanto odio? No lo comprendo Todo esto pasó por mi culpa Ojalá no lo hubiera hecho Melek, llama a la policía ¿Estás segura, mamá? Sí, hay que avisarles Llama a la policía Él lo quiso así Si decide seguir ese camino Tendrá que enfrentar las consecuencias Está sonando, Toma Aló Quisiera hacer una denuncia Maksud Karakoyunlu Si oficial, soy su madre Va armado camino a la casa de los Yorukán Así es, sí, en Polonescoy Sí, entiendo Está bien ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? La policía recibió la señal del brazalete Van tras él ahora Yacub, avísale a tu hermano Llámalo ahora Dile que tenga cuidado Es importante que tome precauciones No, no contesta Vamos, hija Tenemos que avisarle Corre No, no contesta Eh, bueno, no contesta No, no contesta Pues ya fallo No, no contesta Qu Cycacera Que se pueda Muy Ya